¡Solito, sol! Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te alejaste a mí, son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? 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 Y te alejaste a mí, son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Oye mucho, si se va Déjala, déjala, déjala que se vaya ¡Ja, ja! ¡Sí! Y ahora que me encuentres, le conté a ti mi vida Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro miel, no sé Yo sé que tu cariño es de otro miel, no sé ¡Escúchalo! ¡Para ti, mi guitarista! ¡Para que lo busquen! ¡Cumplir! ¡Líderes! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega idolatría Y es que por donde vaya Pensando aquí estaré Y es que por donde vaya Pensando aquí estaré Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Que ya te da tu amante Que nunca volverá Que ya te da tu amante Que nunca volverá ¡Vamos, vamos! Me grita, deja de ver, de la cabeza a los pies Me grita, deja de ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque es la última vez Déjame que yo te mire, aunque es la última vez Anoche soñé contigo y no lo puedo creer Anoche soñé contigo y no lo puedo creer Soñé que yo te quería, que tú eras tú mi mujer Soñé que yo te quería, que tú eras tú mi mujer Y te juro, que te voy a extrañar Me grita Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí Aunque no te vayas, no olvidarás De lo que decimos, recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando de todo Vamos, queremos ver Ya tenemos acá el 30% en la pista A ver, queremos ver más parejitas Yo sé que allá al fondo Ya están bailando también, muy bien Allá como, allá como disfruta el caballero ¿Cómo haces esa copita?